Esas son algunas de las telenovelas en las que participó William Levy. Después de participar en Olvidarte Jamás, Mi Vida Eres Tú, le llegó una de sus grandes oportunidades en la telenovela Acorralada. En Acorralada, 2007, interpretó a Larry, un joven multimillonario que se enamora de la inocente Gaby, Mariana Torres, una de las hijas de su peor enemiga. Se estrenó en 2007 y se emitió en más de una veintena de países con gran éxito en Estados Unidos y Puerto Rico. La ficción fue lanzada en DVD y se compone de tres discos con resúmenes de sus 187 capítulos y una duración total de ocho horas. Pasión es la cuarta telenovela de época producida por Carla Estrada después de Alondra, Alborada y Amor Real. Levy se emitió en la piel de mujeriego vasco, quien tras casarse con Inés Kika Edgar por obligación cambia su forma de ser. Por esa producción, que se ambientó en el México de 1740, se llevó en 2007 un premio Califa de Oro Mejor Actuación del Año, en 2008 un galardón bravo como revelación masculina y una estatuilla televisión adicto Golden Awards en 2010 como Mejor Actor en Papel Secundario de la Década. Cuidado con el Ángel es una adaptación de la obra venezolana Una muchacha llamada Milagros, escrita por Delia Fialo. Dio vida a Juan Miguel, un padre de familia que se fija en la humilde Marichuy, pero un horrible secreto podría acabar con su romance. Durante el rodaje de la telenovela, el cubano mostró su lado más solidario pintando junto con otros actores casas para familias de pocos recursos en la ciudad de Pachuca, México, como parte del proyecto Alianzas. Un año más tarde, en 2010, volvería a participar con Maite Perroni en la telenovela El Triunfo del Amor. Sortilegio, versión de la telenovela original Tú o Nadie, el actor dio vida a Alejandro. Rivalizó con su hermanastro Bruno, David de Peda, por el amor de la sufrida María José, Jacqueline Bracamontes. Se estrenó en 2009, pudo verse en 40 países y recibió buenas críticas de varios colectivos LGTBI por mostrar a una persona bisexual en su trama, la formada por Ulises, Julián Gil y Roberto Marcelo Córdoba. La Tempestad, dos años más tarde, vio la luz la que sería su última telenovela en Televisa. El actor se dejó el pelo largo para convertirse en Damián, un capitán de barco que luchará contra el ambicioso Hernán Iván Sánchez por conquistar a Marina Jimena Navarrete. Para el público, la pareja estelar no reflejaba mucha química en la pantalla y eso hizo que la historia tuviera malos datos de audiencia en México. Y además, se define como alguien aventurero y en 2019 debutó como productor en la película En brazos de un asesino, que se estrenó en diciembre de ese mismo año. Es increíble crear tus propios proyectos y darles forma. ¿Quisieras dirigir algo pronto? Ese es otro de mis sueños, dijo Levi. En 2021 regresó a la empresa que le dio su primera oportunidad en televisión, Telemundo. En esta producción coincidió con Carmen Villalobos, con quien ya ha ido un largometraje años atrás. Esa telenovela no obtuvo buenos resultados en Colombia RCN y en Estados Unidos Telemundo. En diciembre de ese mismo año se subió a la plataforma Netflix y se posicionó número uno en todos los países de habla hispana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!